Los niños son los protagonistas de las fiestas de la Magdalena... ...en el día que se celebra el pregó infantil. En este desfile los más pequeños participan del folclore, costumbres y tradiciones de Castellón. La reina infantil de las fiestas, Cristina Batalla, se muestra emocionada... ...en este día en el que representa a todos los niños de la ciudad. Sí, pues la verdad es que he estado con toda mi corte... ...y ha sido muy divertido que toda la gente se levantara... ...muy emocionante y después haber escuchado al pregoner Iván. Durante unas horas las principales calles de la ciudad se llenan de música y bailes... ...de carrozas que nos recuerdan la historia de Castellón... ...y de miles de pequeños que, ilusionados, recorren las calles ataviados... ...con trajes típicos de la festa. El pregoner infantil es el encargado de invitar a todos los niños y niñas... ...a participar en todos los actos de la Magdalena. El chiquet volem cridar que com es festa al carrer... ...per uns dies s'ha de fer una ciutat per jugar... ...si tots hem de celebrar... ...se téns, téns de tradició... ...es justi dins de raó... ...que proclame qui més mana... ...que almenys per una setmana... ...serà de tots Castelló. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller... ...ha querido estar acompañando a todos los niños y niñas... ...que son el futuro de nuestras fiestas. Hoy el pregón infantil, bueno, rinde el tributo a todos los niños y niñas de Castellón... ...que participan desde pequeños, yo creo que es la manera de hacer fiesta, ¿no?... ...que nuestras fiestas de la Magdalena sean siempre apreciadas... ...que desde pequeñitos la sientan. Yo, además, estoy siempre muy orgulloso y satisfecho de ver que cada año... ...se incorporan muchos más niños y niñas a este pregón infantil... ...desde las escuelas, desde las gallatas, desde las collas, ¿no?... ...y creo que es la mejor manera, como digo, de hacer grande las fiestas de la Magdalena. La reina infantil de las fiestas, acompañada de las damas de la ciudad... ...y las madrinas de los 19 sectores de Castellón... ...han mostrado su simpatía durante todo el desfile... ...que ha finalizado con la participación de los colegios... ...y asociaciones del Mont de la Festa. Gracias. Gracias.